Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy día estoy con Mari Esther. Mari Esther es una de mis seguidoras. Ella vive en Alemania y está justamente por casarse en Alemania. Vino a visitar su familia Lima y me pidió que por favor le diseñe un maquillaje para su boda para luego poderlo recrear ahí en Alemania. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita con ella. Es un maquillaje de novia. Obviamente Mari Esther es de piel madura, así que vamos a ver todos esos tips ahorita en este video. Uno de los puntos más importantes es la hidratación, así que voy a hidratar la piel con el Embre Lease. Este es un hidratante que a mí, ustedes saben chicas, me encanta porque me sirve para todo tipo de piel excepto personas de piel muy grasa, pero es como una especie de primer porque tiene bastante glicerina. Entonces siento que la hidratación dura horas de horas de horas. Luego como base voy a colocar la Face & Body de MAC. Esta es una base muy linda en el tono C5. Es una base muy linda, muy ligera, de muy poquita cobertura, pero de ultra larga duración y es a prueba de agua también. Acá lo estoy poniendo con una brochita plana. Esta es de la línea de Joss Aragon. Vamos a colocarlo en una capa muy delgada. Luego voy a tomar estos correctores de MAC. Este es el Studio Finish Concealer. Y voy a borrar ciertas manchitas que la base evidentemente no me ha borrado, porque como les digo es una base de una cobertura muy ligera, bastante hidratante, de larga duración, pero como les digo, deja un aspecto a la piel, le deja un aspecto joven. Ahí lo que estoy haciendo es borrando algunas manchitas con el corrector de MAC. Ahora toca el turno al corrector de ojeras. Voy a colocar este corrector. Este es de la marca Make Up For Ever. El tono es Y33. Me encanta este corrector, chicas, porque es bastante ligero. Tiene mucha cobertura y no hay necesidad de poner demasiado producto. Así que me encanta. Amo este corrector. Esta es una esponjita de la marca Holy Bloom. Chicas, y voy a estar poniendo todos los datos de todos los productos que he utilizado abajo en la cajita de descripción. Luego voy a tomar este rubor de la marca LA Girl. El color es Plume. Y esta brochita de NYX de doble fibra. Y lo que voy a hacer es pasar la brocha por el rubor en crema. Este es un rubor en barra o en crema. Paso mi brochita por encima, la saturo bien y comienzo a toques, a comenzar a poner el rubor. Para pieles maduras, chicas, yo prefiero utilizar productos en crema porque siento que la piel se ve mucho más joven. Y ahí el truquito también es poner el rubor un poquito más alto y en las sienes. Esto también da un aspecto de piel un poquito más joven. Luego voy a pasar a las cejas. Tengo el LA Girl Shady Slim Brow Pencil. Estos lápizitos de la marca LA Girl los amo, chicas, porque de verdad me permiten hacer una ceja súper natural, sin necesidad de que se vea encajonada. Podés dibujar pelo a pelo. Me encantan. Muy, muy buen lápiz. Y ahí lo que estoy haciendo es seguir la forma natural de la ceja de María Esther. Primero con trazos bastante leves y luego voy rellenando algunos espacios vacíos. Pero no quiero que las cejas se vean muy intensas. Solamente, ajá. Vamos a intensificar un poquito más en esta zona quizás. Y listo. Vean la diferencia. Otra cosa con cejas. Perfecto. Ahora vamos a pasar al primer de ojos. Este es un primer de la marca Essence. Es el I Love Stage Primer. Vamos a ponerlo en todo el párpado y lo estoy difuminando con una brochita de la marca Luxie. Listo. Una vez que tengo los dos párpados listos, voy a tomar un poquito de polvo. Estos son los de Cover FX Perfect Setting Powder. Y estoy utilizando una brochita de la marca My Kitco. Esta es la Multi Brush. Listo. Seguimos ahí bien los párpados con este polvo. Este polvo me encanta para pieles maduras porque no me quita el brillo de la piel. Simplemente matifica levemente. Listo. Una vez habiendo hecho eso, voy a tomar esta paleta de la marca Beauty Creations. Esta es la Tease Me Palette. Y voy a primero empezar por mi color de transición que va a ser este de acá. Como un color camello, medio cálido. Esta es una brocha de Zoeva. Es una Blending Brush de Zoeva. Y nos vamos a ir a la cuenca. Si se dan cuenta, Marister tiene un ojo diferente al otro. Tiene la cuenca, digamos, tiene el párpado un poquito más caídito en este ojo que en el derecho. Entonces voy a tratar de elevarlo para que ligeramente se vean iguales. Entonces ahí lo que estamos haciendo es marcar la cuenca. Esta la estoy haciendo un poquito más abajo. Vean. Y ahí hemos equiparado bastante bien los ojos. Perfecto. Voy a tomar el segundo color, que es este marrón de acá, con la misma brocha. Y vamos a empezar en la esquina. Si se dan cuenta, chicas, no estoy haciendo mucha presión a la brocha. Si yo aprieto y pongo mucha presión a la brocha, la piel del párpado, que ya está un poquito flácida, va a comenzar a moverse y me va a crear unos pliegues. Entonces, traten de hacer lo que estoy haciendo yo con gente que tiene el párpado un poquito más madurito. Vean. A toques, muy suavecito, sin frotar muy fuerte ni aplicar mucha presión. Ahora voy a tomar una sombra negra. Esta es de la paleta Makeup On The Go. Y estoy utilizando una brochita de la marca Vivela. Esta es la Mini Blender. Y simplemente, vean, muy suavecito. Prácticamente no se mueve la piel, dense cuenta. Este es el truquito, de verdad, chicas, para maquillar párpados maduros. No hay que frotar muy fuerte ni aplicar mucha presión en la brocha. Listo. Una vez que aplico la sombra negra solamente en esa esquina con el ojo abierto, a la hora que Marister cierre, se van a crear esos pliegues. ¿Se dan cuenta? Bueno, tomo un poquito más de sombra negra con mi brochita Vivela. Relleno ese espacio vacío. Y luego tomo mi brochita para difuminar. Esta es, como les digo, la de Zoeva. Y simplemente difuminamos bien. El truquito con esto, chicas, como les digo, es difuminar. No aplicar mucha presión en el párpado. Y utilizar colores mates en todo lo que es el contorno del ojo, en la cuenca. ¿Ok? Listo. Una vez que tengo el cuerpo del ojo hecho, voy a pasar a tomar una sombra en crema de larga duración. Esta sí es metálica. Es de la marca Kiko. El color es Champagne. Y lo voy a poner con esta brochita. Es una Shadow Brush de la marca Milani. Sintética. Y vean. Es bastante metálica esta sombra. Pero Marister tiene este párpado visible que aún se pueden poner colores metálicos sin que me transfieran por todo el ojo. Entonces, está bien poner esto, ¿no? Ahora voy a rizar pestañas y, por supuesto, voy a pasar al Rimmel. Voy a colocar el Max Factor Fall Slash Effect en Waterproof. Porque si Marister llorase o se emocione o lo que fuera, no quiero que se le corra el Rimmel. Entonces, es mejor siempre para una novia colocar Rimmel a prueba de agua. Vean qué linda que está. Me encanta. Además, ella se acaba de ver en el espejo y está fascinada. Voy a volver a mis polvitos de Cover FX. Estos son los Cover FX Setting Powders. Y con esta brochita de polvo. Esta es de la marca Holy Bloom. Que es una marca peruana. Vamos a sellar un poquito la base. Porque esta base es muy linda, como les digo. Pero si tienen piel un poquito grasa a mixta, les recomiendo que la sellen con un poco de polvo. Vean qué linda se ve la piel. Me encanta. Parece su piel. Luego voy a tomar este delineador líquido. Ese es el de Kat Von D. El color es negro. O Trooper. Y simplemente voy a hacer un delineado muy delgadito. Muy, muy pegado a la línea de pestañas. Porque voy a poner pestañas postizas. ¿Ok? Y las pestañas que voy a poner son estas de aquí. De la marca Holy Bloom. Son hermosas, chicas. Estas son las M07. Son chiquitas. Bastante discretas. Y vean la diferencia. Nada más. Pero vean qué lindas se ven. Súper naturales. Me encanta. Luego voy a pasar a tomar un lápiz de ojos. Este es a prueba de agua y de larga duración de la marca Essence. Y voy a hacer como puntitos. Vean que no estoy delineando, sino que estoy haciendo como leves toques en la línea de las pestañas inferiores. Esto me va a marcar el ojo. Y luego cuando ponga el rímel se va a ver mucho más grande el ojo. Perfecto. Ahora voy a tomar un delineador de la marca Maybelline. Este es un Lip Shaper en color Very Cherry. Es un rojo intenso. Porque María Esther quería utilizar un labial rojo el día de su boda. Porque además le queda muy bien. Y como labial utilicé el MAC Retro MAC Liquid Lipstick Color and Feels So Grand. Vamos a rellenar todo el labio. Este es un labial mate de larga duración líquido. Este de aquí no es mío. Es de María Esther. Quisimos usar un labial que ella tuviera justamente para poderse retocar. Y lo único que queda, chicas, para este maquillaje es colocar un poquito de sellador. Ese es el Make It Dewey de la marca Milani. Vamos a colocarlo en todo el rostro. Y listo, chicas y chicos. Ese es el look final. Quería agradecer a María Esther por la confianza. Por haberse tomado la molestia de venir a mi estudio. Y poder hacer este video para todas ustedes, chicas. Si les gustó el video, denle dedito para arriba. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Y quería mandarle un beso gigante a María Esther. Y felicitaciones por tu matrimonio. Un beso enorme, chicas. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!